A ver, mételo dentro. Y la llave también. Así, 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 al revés. ¿Al revés? ¿Qué haces con la llave? ¿Quieres girar la llave? Pero la llave es para el funicular. Es el funicular. ¡El funicular! ¡Uy, que te caes! ¡El funicular! ¡El funicular! ¡Allí! ¡El muerto! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Ponemos el funicular o no? ¡No! ¡El funicular! ¡Ah! ¡Mi, ma, ma, mi, mi! ¡El funicular! ¡Ay! ¡Ah, que lo que querías era ver el funicular en la pantalla! ¡Claro! ¡Te acabo de entender, Telmo! Es un funicular, que es muy parecido a un autobús, pero va por el aire, va volando. Un autobús que va volando por encima del cable, por allí, por el cable, por el aire. Mira, los dibujos en la pared. Mira, vamos a ver el Totoro. ¿Dónde está el Totoro? ¿Dónde está? Ahí. Ahí en medio, ¿lo ves? Ahora el Totoro no, se ha acabado. Y mira, la cocina. No, pero se quema. Claro, es que se quema el café. A mí el café. Claro. Este es mío el café. Sí. Es mío. ¿Es tuyo el café? Sí. Bueno, qué suerte tienes. Me alegro mucho. ¿Y el plátano dónde está? No, es mío. No, es mío. ¿La carretera? ¿Y la otra carretera? Es mío. ¿Aca? ¿Acae? Sí. ¡Acae! Gracias.